Te recuerdo así, tu pelo en libertad, hielo ardiente diferente a las demás. Te recuerdo así, dejándote admirar, inocable, inaccesible, irreal, irreal. Vida como el viento, peligroso como el mar, dulce como el beso, no te dejas amar. Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un postro sin tomar. Te recuerdo así, jugando a enamorar, maridosa, caprichosa, ideal. Te recuerdo así, amando sin amar, impasible, imposible, imposible de alcanzar, de alcanzar. Enfría como el viento, peligrosa como el mar, por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un postro sin tomar. río como el viento, peligroso como el mar, dulce como el viento, peligroso como el viento, por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, no sé si vienes o te vas, eres como un postro sin tomar. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, no sé si vienes o te vas, eres como un postro sin tomar. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso.